la obrera boliviana ha instado al gobierno a entablar el diálogo lo antes posible con los transportistas para evitar mayor perjuicio a la población. Nos llama la atención una consigna política. ¿Qué está pasando? ¿Qué intereses están jugando? No podemos politizar un conflicto. Todos estamos atravesando este problema. Ha explicado públicamente el presidente dónde está el combustible, está ya en los puertos, entendemos la marea alta o finalmente el otro ingreso por Paraguay. Compañero Lucho, la central obrera boliviana te pide y exige y te conmina convocar a los dirigentes del sector del transporte al diálogo, a una reunión de emergencia para buscar la solución. Si hay necesidad de que también nosotros nos sumemos a ese diálogo, lo vamos a hacer. Y a tus ministros, a esos ministros que no están cumpliendo la función, el rol de administrar las diferentes carteras del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.